¿Cómo están familia Remasterizada? Bienvenidos otra vez a este canal y si eres nuevo no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar algo Bueno Agustín ¿Cómo que Carretes Comprometidos ha sido eliminado? ¿Qué ha pasado? Bueno chicos, decirles y hablarles de la nueva zona, el bloque Esta nueva zona ha sido implementada por Fortnite y muchos se están preguntando ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué está así, Carretes Comprometidos? Según lo que ha dicho Epic Games este lugar está así debido a que a partir de ahora el bloque va a ser un lugar donde aparezcan las mejores creaciones del modo creativo ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo vamos a poner un simple y cortito ejemplo Digamos que tú y tu amigo crean un, no sé un mini tilt el tower le llaman el, 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 el titel towers kit o el little titel towers o sea el pequeño titel towers el pequeño pisos picados imagínense que con un amigo tú inventas esa forma tú inventas un pequeño pisos picados bueno pues esa zona si es aprobada por Epic y si gusta la idea y es votada para que aparezca aparecerá en esta parte del bloque y tendrá su respectivo nombre ya le cambiaron el nombre y se llamará el bloque por lo que estamos viendo es una pequeña competencia en la que puedes participar con el hashtag Fortnite Fortnite Blog Party si me equivoco y bueno con ese hashtag ya estarás participando junto con la foto o descripción de tu creación de tu mapa de tu sitio nuevo ya estarás participando en este evento en esta competencia en la que el ganador como les digo se llevará el placer de poder tener su ciudad que creo en el modo creativo en Fortnite Battle Royale sin duda alguna es una de las competencias más divertidas y pienso participar aprovechando el acceso anticipado también hablar sobre eso que van a tener ventaja los que ya compran el pase y esas serían las recompensas y dicen van a ir rotándose va a ser como que no sé digamos una semana digamos que un chico inventa Val Sabotín un lugar con agua y todo eso y bueno lo va lo pone acá pues se va a quedar una semana y luego va a ir así va a ir rotando y luego va a haber otra creación que se va a quedar una semana y la verdad me parece un gesto muy amigable de Epic le da más protagonismo todavía a este modo creativo y bueno chicos decirles esto si van a carretes comprometidos solo van a encontrar ese bloque hasta que Epic elija uno de los candidatos que se ofrecieron en el hashtag FortniteBlockParty así que bueno dejen sus mejores creaciones en este hashtag en Twitter y empiecen a participar para saber si su creación en el modo creativo será o no una nueva ciudad de Fortnite yo también pienso unirme a esta fiesta chicos así que van a tener mi ciudad o mapa próximamente en el canal y nada avisarles sobre esto que opinan acerca de esto van a participar porque yo si chicos no olviden dejar su like y su comentario y suscribirse porque siempre somos de los primeros en subir este tipo de noticias nos vemos hasta la próxima y creen y usen el hashtag FortniteBlockParty adiós esperen me voy a despedir con este baile es que este baile es hermoso